Bandolero, 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 sube a tu caballo, sube a tu caballo, caballito negro Bandolero, 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 date media vuelta que esa no es tu fiesta, guapo bandolero Bandolero, 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 robas el amor, bandito mujeriego Viene a mi lado, tírame un beso, después de eso dame una flor Pero conmigo esto no vale, de ti se sabe el ladrón de amor Suelta las riendas de tu caballo y hazme ese lindo paso español Pero que sepas que te he calado y está cerrado mi corazón Cala las cuerdas de tu guitarra que esta rumbita te canto yo Bandolero, 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 sube a tu caballo, sube a tu caballo, caballito negro Bandolero, 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 date media vuelta que esta no es tu fiesta, guapo bandolero Bandolero, 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 robas el amor, maldito mujeriego Dime te quiero, por ti me muero, eres quien manda mi corazón Que no faltas de tantas salidas, de tus palabras me río yo Mira mis ojos buscando fuego, pero es el hielo quien te alumbró Yo soy la dueña de mi cantina, tomas verena para el dolor Bala las cuerdas de tu guitarra que esta rumbita te canto yo Bandolero, 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 sube a tu caballo, sube a tu caballo, caballito negro Bandolero, 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 darte media vuelta que esta no es tu fiesta, guapo bandolero Bandolero, 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 robas el amor, maldito mujeriego Bala las cuerdas de tu guitarra que esta rumbita te canto yo Bandolero, 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 sube a tu caballo, sube a tu caballo Caballito negro, bandolero, 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 date media vuelta que esta no es tu fiesta, guapo bandolero Bandolero, 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 robas el amor, maldito mujeriego Bandolero, 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 band Gracias.